¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Seis y media de la mañana y listos ya. Hoy día largo, empezamos aquí en Barcelona, entrevista con Teledeporte en la carretera de Alas Aiguas, luego nos vamos pa' Madrid con Dani Mateo, entrevista en Iuro, te pierdas nada en los 40 principales, y dice, ah, bien, no haces nada más. ¿Qué cojones? A preparar a saco que este viernes, día 12, en el Teatro Condal, ahí visto lo visto, con Ana Morgade, con Tony Mook, con todos los youtubers, con Daniel Rojo, con Murfila, y quedan las últimas entradas. O sea, que vayan a comprar las que están a 5 euros. Toma, ya he colado la falca. Link aquí, en la descripción. Empezamos el día. 9 de la mañana y después de 3 horitas currando, Malfario, tú, que me han llamado de Teledeporte mientras estamos aquí en el taxi en plena retención, que tenemos que cancelar, que el cámara de Teledeporte ha picado con el coche y que está haciendo el parte. Así que nada, pa' la ave que nos va. Aquí estamos en la estación, buen desayuno, y pa' el tren. Pues listos, ya estamos en Madrid y ahora hacia los 40 principales. En patinete, a ver si esta tenemos suerte y no se cancela. Es que cuando ponen voz de viejo sé que viene una barbaridad. Ya lo he dicho. ¿Qué has dicho? Ya lo he dicho. Si te ha producido en algo mejor, tendrías más a que haya hecho una barbaridad. Tenemos hoy un invitado muy especial. ¿Qué? Una persona que estaba bien, cuando yo le conocí, estaba de puta madre. Era un tío... ¿Un tío de puta madre? Un tío normal. Sí. Normal, que pagaba sus impuestos. Sí. Un autónomo, estándar. Sí. Un tío con una vida que le participaba en su futuro. Hasta que en algún momento algo pasó. Lo que hace es que una mañana se levanta, se calza una gorra y se va corriendo a lo mejor a Santiago de Compostela. Corriendo. De la que va. Desde Barcelona. Y vuelve, toca. O sea, él llega, toca a Santiago, casa y vuelve. Y le dicen, ¿qué te ha pasado? Y le dicen, ¿qué mata un algo? La que ansia lleva, ¿no? Bueno, pero eso lo ha hecho por todo el mundo. Y va sinvergüenza y va a escribir un libro. ¿Qué libro? Lo que se hace grande, no sé qué, 50 cosas que aprendimos riendo por el mundo. Fíjate, no lo cuentes, porque... ¡Hombre! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay, ay! En fin, es que... Qué buena presentación me habéis hecho, ¿eh? Te digo una cosa, te ríes, pero es que no es para reír. No es para reír. ¿Qué cosa te ha pasado? Bueno, yo puse Forres Gamundías, y me vine arriba. Vi el tío ahí corriendo y dije, me dejo a la misma barba y a correr. Pero solo viste esa parte. Hay más, pasan más cosas. Te lo voy a repetir muy despacio. ¿Qué coño te pasa? Eh... Para el tío... Que te ha vuelto rojo. Oye, también es verdad que cuando tú me conociste... Joder, eres un chico gordito normal. Exacto. Pesaba 15 kilillos más que ahora. La respuesta a la pregunta, en serio... Sí. ¿Por qué corres es para Forca? Eh... Bueno... ¿Es tu última respuesta? Empecé a raíz de cosas personales a correr. Eh... Empecé a tirar, a tirar, a tirar. Vi, como tú, que haces cinta y esas cosas. Pues, mira, al final me acabo gustando. Te lo he dicho en plan, como tú, ¿qué haces esa maricotada de la cinta? No, espera, espera. No, no, no. Es trocano. Nos hemos encontrado antes y me he dicho, antes de venir aquí, he corrido mis 12 minutos en la cinta. ¿Y tus 12 minutitos de cinta? Y cuando he roto a sudar, he dicho, venga, dos minutos más. Y ahí ya... Así te vas a lesionar, Dani, ten cuidado. De las cosas que no conoces. De las personas que estamos hablando de lo mismo. Se habla como las veces. No puestes la máquina, Dani. Un momento. Que tiene una edad. Nada, ya está la entrevista. Mira tú, qué hotel más bueno. Me han puesto la gente de Planeta. Mi tal, mi tal. Que ya es que, ¿sabes qué pasa? Yo tengo devoción. Siempre que voy a un hotel, como en mi casa no tengo bañera, pues me voy. ¡Sí, sí, parreca! Esto está un poco desordenado. Pero ahora lo arreglamos. Ya me han liado. Llego al hotel y recibo un tuit de la gente de Arroba Rana Academy. Oye, que hemos quedado ahí por Atocha a correr. Pues venga, a correr con ellos. Suerte que tengo un mapa que si no, ni puta idea de cómo llegar ahí. Aquí seguimos con el mapa. ¿Será posible que me pierda en el Ultraman, vale? Pero que me pierda corriendo por Madrid, coño. Y con el GPS activado. ¡Mírate los cojones! He venido aquí pensando que habían venido cuatro. Y mira la que se ha guiado, coño. A las mejores citas del planeta. Vamos a cruzar por el siguiente paso de Zepra y empezamos por aquella calle, ¿vale? Pues venga, todo listo. Vamos hasta allá. Bien, bien, bien. Corriendo bien técnicamente y con una zancada amplia, ¿vale? Está limpio. Eso. La ceamba, la debo zancada, voy a empezando el tren, ¿vale? Venga, hay que acabar a tope. ¿Vale? Ese ritmazo buenísimo. Ojo que hay escaleras, ¿eh? Pues venga, se ha acabado el entorno. Mira tú, el congreso de los diputados. Aquí tendría que pasar yo a echar cuatro puyas. La puta, ya estoy en el hotel y esto de aquí es el congreso de los diputados por la parte de atrás. O sea que yo creo que mañana voy a tener tiempo para ir a hacer un vain. Si se os ocurre algún vain divertido, de algún gag o cualquier mierda de hacer con tema política justo delante del congreso de los diputados, dejadlo en comentarios, que no me metan a preso. Pero bueno, y si me meten a preso a tomar por culia, ya me pagaréis la fianza. Se ha acabado el entreno, señores de Madrid. Mañana de seis a nueve voy a estar en la librería Le firmando lo que te hace grande. ¿Dónde está esto? Paseo de la castellana, 154. Paseo de la castellana, 154. Mañana que es jueves de seis a nueve de la tarde firmando lo que te hace grande. Nos vemos ahí, señores.